La NFL fue fundada el 20 de agosto de 1920 bajo el nombre de la American Professionals Football Association. Un año más tarde su nombre fue cambiado al de American Professionals Football League. Finalmente en 1922 adquirió el nombre actual al National Football League, NFL o NFL en español. De los 11 equipos fundadores en la actualidad se conservan solamente tres, los Arizona Cardinals que antes fueran Chicago Cardinals, los Chicago Bears antes de Carter Stanley y Green Bay Packers antes Green Bay Acme Packers. Actualmente la NFL está formada por 32 franquicias establecidas en diferentes ciudades estadounidenses. Se divide en dos conferencias, la Conferencia Nacional NFC y la Conferencia Americana AFC. A su vez cada conferencia se integra por cuatro divisiones, Norte, Sur, Este y Oeste, y cada una de ellas con cuatro equipos. En el año de 1958 la NFL crecía a pasos agigantados, de tal manera que llega a superar al mismísimo rey de los deportes, el béisbol. Y esto conllevó a que algunos empresarios buscaran comprar franquicias de la liga. El empresario tejano Lamar Hunt presentó una oferta de compra la cual fue rechazada y Hunt y algunos otros hombres de negocios decidieron formar una nueva liga con 10 equipos, la que llamaron American Football League, AFL, que se convertiría en una serie rival de la NFL. La AFL trajo cambios significativos en este deporte y se convirtió en la gran rival de la NFL. Ellos introdujeron el reloj visible a todos los aficionados en el campo de juego, los nombres de los jugadores en los jerseys y un nuevo sistema ofensivo por aire, una nueva regla de sustituciones libres durante el encuentro y así creó la especialización de las posiciones. Además su actitud hacia los afroamericanos fue de suma importancia, ya que la AFL incluyó a jugadores afroamericanos y reclutaba activamente a jugadores que en universidades históricamente descartadas y marginadas por la NFL, lo que llevó a que los equipos de la NFL incluyeran a jugadores afroamericanos en posiciones tácticamente prohibidas para ellos. En la NFL, como el coreback y el linebacker central, en enero de 1965 hubo un boicot del partido de las estrellas de la AFL, ya que en 1964, en Nueva Orleans, con motivo de la discriminación hacia los jugadores de raza negra por parte de algunos hoteles lujosos y negocios de la ciudad fue un acto de activismo por las libertades y derechos sociales que ha sido homenajeado por el Pro Football Hall of Fame o el Salón de la Fama. La nueva liga también se aseguró financieramente al decidir compartir con los demás equipos las ganancias recibidas por los derechos televisivos y de taquillas en sus encuentros. La AFL forzó la expansión de la NFL. Los Dallas Cowboys fueron creados para competir con los Dallas Texans de la AFL, creados al mismo tiempo en 1963. Los Dallas Texas cambiaron su sede por la de Kansas City y fueron renombrados como los Kansas City Chips. Los Minnesota Vikings fueron una donación hecha en favor de Max Winter por abandonar a la AFL. Los Atlanta Falcons hablaron con Rankin Smith para disuadirle de adquirir los Miami Dolphins. La competencia entre ambas ligas para la adquisición de jugadores incluyendo drafts colegiales diferentes llevó a incrementos salariales considerables. En 1965, en una de las luchas más disputadas con saldo a favor de la AFL, el quarterback de la Universidad de Alabama, Joe Neiman, firmó con los New York Jets rechazando a los San Luis Cardinals de la NFL por un récord salarial de 427 mil dólares. En 1966, el gerente de la AFL, Hall Davis, realizó una campaña para quitar jugadores de la NFL, especialmente Scoribaks. Varios propietarios de distintos equipos empezaron a buscar cómo poner fin a la rivalidad entre las dos ligas. Finalmente, en un acuerdo entre Lamarhon, gerente de la AFL y los Dallas Cowboys, con su gerente Tex Stram, anunciaron oficialmente su fusión el día 8 de julio de 1966. Las ligas tendrían un draft en común y organizarían un partido de final de temporada que decidiera el campeón entre ambas ligas. Encuentro que a la postre se llamaría Super Bowl. Este se convertiría en el más grande e importante juego del fútbol americano y la celebración que atrae más espectadores cada año a nivel mundial. Posteriormente se uniría una ciudad más que tendría una franquicia gracias a la AFL, Nueva Orleans, que fue obsequiada con un nuevo equipo en la NFL por la aprobación de la Public Law 89800 que propusieron los congresistas federales del estado de Luciana, que llevaría acciones antimonopolistas en 1970. Las ligas se fusionaron totalmente en una nueva adoptando el nombre actual de la National Football League o NFL, dividiéndose en dos conferencias con un número igual de equipos. Cada una hubo también un acuerdo financiero por el que los equipos de la AFL pagarían un total en conjunto de 18 millones de dólares durante 20 años. También hubo una objeción por parte de muchos aficionados de la AFL acerca de la pérdida con motivo de la fusión, de la identidad de su liga y su logo y su nombre. Hoy en día en 2023 la NFL cuenta con 32 equipos conformados en dos conferencias, la NFC y la AFC y a su vez cuatro divisiones norte, sur, este y oeste. Por la NFC norte están los Green Bear Packers, Detroit Lions, Chicago Bears y Minnesota Vikings. En el sur está Carolina Panthers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers. En el este está Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles, Washington Commanders. En el oeste está Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers y Los Angeles Rams. Por la AFC norte está Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, en el sur está Tennessee Titans, Indianapolis Colts, Houston Texans, Jacksonville Jaguars. En el este está Buffalo Bills, New York Jets, Miami Dolphins, New England Patriots. Todos esos equipos tienen como objetivo final ganar el Super Bowl, trofeo al cual lleva el nombre del gran coach Piz Lombardi. Esto fue historias de la NFL y sus inicios.